¿Qué tal? ¿Cómo le van, Roberto? Cecilia y Agustín, los saludamos. Gracias, Cecilia y Agustín. Buen día a todos que fui, a toda la gente que los escucha, a todos los jubilados y pensionados de esa querida y hermosa provincia. Claro que sí. Un saludo grande para usted y, bueno, por supuesto, preguntarle algo que es muy importante si finalmente se va a dar el impacto de esta suba para los jubilados y jubiladas en el mes de marzo. Sí, sí. Obviamente los jubilados van a cobrar una jubilación de 105.713 pesos, la mínima, más un bono de... van a cobrar un bono de 70.000 pesos. La jubilación va a pasar a ser con el 27,18%, ¿verdad? Va a pasar a ser 134,446.000 pesos, más un bono de 70.000 pesos. Va a llegar a los 205.000 pesos. Y también otras personas que lleguen hasta los 205.000 pesos y que no tengan un sueldo mínimo van a recibir también ese bono. ¿Qué pasa? No es suficiente para poder solucionar el problema de la inflación que viene corriendo diciembre, enero y febrero. Pero calculamos que a un promedio de un 20% mensual esos meses van a quedar totalmente retrasados. Y hemos vuelto otra vez a la ley que estaba reprigente antes, la ley de movilidad. Y esa ley de movilidad, como todas las otras leyes de movilidad pasadas, siempre fueron declaradas inservibles por todos los gobiernos que llegaron. Entonces empezaron a haber aumentos discrecionales que tampoco sirven. Los jubilados necesitan tener, por lo menos, ya que no tienen un organismo que los respalde, por lo menos tener una ley a la cual poder atenerse. Doctor, aprovechando esto que marcaba, porque yo me quiero sumar a esto que bien decía usted, que la cifra que comentaba sigue siendo difícil de entender cómo una persona puede llegar a sobrevivir con eso, si tiene que comprar medicamentos, ni hablar si alquila y otras cuestiones que tienen que ver con la cifra y con el número en sí. Pero, ¿cuál tendría que ser la fórmula correcta o a qué debería ajustarse para que los jubilados no estén corriendo siempre por detrás de la inflación? Bueno, ahora, a raíz de todo lo que... Yo vine diciendo, ¿no? Ya muchas veces que los legisladores se pasaron tres días sesionando y no lograron ni siquiera aprobar ni el proyecto que mandó el gobierno, ni ningún proyecto, pero tampoco hicieron nada por los jubilados. Parece ser que lo entendieron, porque dicen que ahora que va a sesionar de vuelta el cuerpo legislativo, van a hacer un proyecto de ley en el cual van a incluir no solo la movilidad por el costo de vida, sino también quieren dar un retroactivo para las personas que estuvieron rezagadas con estos aumentos que fueron dando primero a través de esta ley, después con el gobierno. Y además, en el gobierno también están pensando, siempre pensaron, nunca dejaron de pensar que la ley va a ser de acuerdo al costo de vida. Pero también quieren hacer una diferencia entre los que aportaron los 30 años de servicio y los que no pudieron aportar. No es que no trabajaron los 30 años de servicio, simplemente es que los hicieron trabajar en negro y entonces, lamentablemente, esas personas se jubilaron por medio de moratorias, no les quedaba otro camino. Lo que tiene de malo, a lo mejor, la propuesta del Congreso, nueva, que sería de toda la oposición unida, los dialoguistas, incluso la izquierda, si bien lo canaliza la doctora María Eugenia Vidal, después la doctora aparentemente quisiera que si tiene ese consenso, quiere volver a hablar del tema de la edad jubilatoria. Es decir, nos vamos mirando a Europa, tratando de aumentar la edad jubilatoria. Entonces, logro consenso para darle un 10% más, un 20% más de retroactivo a los jubilados y después con ese mismo consenso quiero aumentarle la edad jubilatoria a los hombres y a las mujeres. Entonces, ¿qué va a pasar? Toda la población de jubil joven nunca va a poder tener acceso al trabajo porque la gente que tiene edad se va a seguir quedando en los puestos. Imagínense, ustedes tienen mucha gente que está trabajando en la municipalidad, son sueldos bajos porque yo mismo conozco muy bien la realidad de jubil, pero perfectamente. Y aparte, en el gobierno también, ninguno tiene sueldos altos, pero por lo menos un sueldo. Si la gente se enquista en el trabajo porque las obliga, porque no los van a dejar que se jubilen a la edad que corresponde, va a seguir habiendo problemas en toda la República Argentina. Entonces, ponen felices a unos pocos dándoles un 10% más retroactivo o un 20% más, que tampoco representa toda la inflación que tuvimos y después van a bajar línea de tratar de aumentar la edad jubilatoria. Doctor, en este contexto y sumado también a esta buena explicación que daba, le hago la última pregunta por una cuestión de tiempo. Con tanta moratoria y con tantas cuestiones, el sistema jubilatorio en algún momento creo yo que no va a aguantar y es una opinión. Creo que la reforma tiene que ser más allá de la fórmula, tiene que ser una cuestión más en profundidad. Y primero que no toquen el fondo de garantía, porque no es un fondo fijo, no son 25.000 millones de dólares, 26.000 millones de dólares o 70.000, como decían. Es un fondo que se mueve todos los días y sube, 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 y entonces genera interés. Dejen el fondo de garantía de sustentabilidad y si quieren hacer algo justo, bueno, que saquen de ese fondo ahora una cantidad para nivelar tanto a los que aportaron como a los que tuvieron que pagar una moratoria. Entonces, den una cantidad fija, con lo que a todos los jubilados en un pie de igualdad en ese sentido, no separando, como también quiere el gobierno, separar a los que aportaron, de los que pagaron moratoria. Y después que a las personas las tengan en un buen nivel, póngale que la canasta básica es de más de 500.000 pesos hoy, por lo menos que los jubilados lleguen a lo que es la mitad, la mitad de la canasta básica, después que arranquen con una fórmula que sea mixta, pero que contemple más por la inflación y un poco por el monto de los aumentos de los salarios, que ya vemos que la tendencia es a que no aumenten mucho, pero por lo menos los jubilados van a estar mejor. Los jubilados tienen muchos ingresos, no es que solamente los ingresos son de la gente que aporte, que necesitan 5 personas que aporten para un jubilado, no es cierto, porque hay 120 impuestos, como el de los cigarrillos, el de los automotores y otros más, que van a la canasta de ANSES, o sea, van a engrosar todos los meses el dinero que recibe ANSES. Entonces, no es que ANSES no tenga dinero para pagar, es que si se quiere ajustar para hacer una Argentina nueva, que no sea deficitaria, se quiere ajustar en todos los niveles, pero la verdad es que los jubilados no están con la capacidad física para ir a un segundo trabajo. Algunos lo hacen, pero aunque hubiera un segundo trabajo, en las provincias no hay lugar donde hacer un segundo trabajo. Las provincias son pobres.